Get ready to die, get ready to die Get ready to kill, get ready to kill Get ready to kill Bethesda ha cambiado de estilo en este E3, ¿no? No de estilo musical, que aunque decidieran abrir así su evento, aquí venimos a hablar de juegos. Ha cambiado el marco temporal de sus contenidos. Si antes su catálogo en el E3 se ceñía a lo inmediato, este año han pasado varias hojas del calendario. Dos juegos para 2018. Dos para 2019 y otros dos con fecha indeterminada. Abrió la conferencia Rage 2 y lo hizo con una completa presentación a cargo de Tim Willits, veterano de ID Software. En la demostración pudo verse un juego igual de abierto que el Rage original, pero más extremo y gamberro. The Elder Scrolls Legends es el juego de cartas de la serie. Llegará a consolas esta misma semana. Un anuncio descafeinado al que seguía la confirmación de nuevos contenidos descargables para The Elder Scrolls Online en 2018. La conferencia recuperó el pulso con el anuncio de Doom Eternal, aunque fuese un breve teaser. Será en la QuakeCon del próximo mes de agosto cuando conozcamos más detalles del título y su fecha de lanzamiento. Quake Champions, por cierto, será gratuito durante esta semana. Turno para Prey. Aunque la acogida en el mercado ha sido más bien tímida, sus creadores anuncian un nuevo modo de juego, Mooncrash, que está disponible gratis desde hoy mismo. Vuelve Wolfenstein. El año que viene podremos disfrutar de Wolfenstein Youngblood, una secuela que tendrá lugar en el París de los años 80. Estará protagonizada por las dos hijas de William Blaskovich. También se ha anunciado una experiencia VR llamada Wolfenstein Cyberpilot. Fallout 76 llegará el 14 de noviembre, estará orientado a la supervivencia y el juego cooperativo y exigirá conexión a Internet. Viendo que esta decisión podría levantar ampollas, Bethesda ha dado a entender que no es el camino a seguir de la saga, sino una variación. Entre las muchas posibilidades estará la de reclamar silos nucleares. Habrá una beta para probar su apuesta. Siguiendo con el universo Fallout han anunciado que desde ya está disponible Fallout Shelter para PS4 y Switch. Shelter ha sido el regalo inmediato y gratuito de Bethesda a sus seguidores. El rumor ya tiene historia y ha dejado la especulación para ser una realidad con este breve teaser. Starfield es una nueva saga con ambición de equiparar los mundos de Fallout o The Elder Scrolls. Y hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. The Elder Scrolls 6, aunque no llega a cruzar el umbral, han insinuado que podría llegar para la siguiente generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!